Buenas, buenas, Andrés Taxi, Villa Sardino, en Villa Sardino, Córdoba, República Argentina. Vamos a enviar un saludo a los clientes, a Rita, que la acabo de dejar en su casa, y bueno, a todos los suscriptores y a los que ven los videos de Andrés Taxi y Villa Sardino. Bueno, estamos empezando a dejar las dedicatorias en los mismos videos de Andrés Taxi, si quieren ustedes salir en el dedicado de Andrés Taxi, me dejan un mensaje en YouTube o vía WhatsApp o mensaje de texto o la llamada. Mi número de celular es 03548, esa es la característica, y el teléfono 15-616-800. Desde ya, muchísimas gracias. Como les decía, estamos en Villa Sardino, en la calle Rincón. Vamos a hacer un pequeño recorrido interno. Este todavía pertenece al barrio Independencia, vamos a pasar al barrio El Molino. Vamos a ir hasta La Cañada. Aquí a la derecha hay un restaurante que está abierto los fines de semana, y cuando hay mucha gente, se llama La Rosa Blanca. Es recomendado aquí en la zona, que está aproximadamente a 100 metros de la Ruta Nacional 38, hasta el frente del Hotel El Seguro. Muy fácil de ubicar. Aquí a la derecha se encuentra el predio del Club de Villa Sardino, se llama Villa Sardino. A la izquierda acá el Paseo de Turistas, una plazoleta. Vamos a doblar ahora en la calle Belgrano. Al frente está la Colonia General Belgrano, una colonia del Sindicato de la Policía de la provincia de Córdoba. Y al lado de su local verde, el Club de Villa, le mando un saludo a Diego. Que hace sándwiches y pizza, ¿no? Estamos ingresando a la Ruta Nacional 38, a la inauguración del Sistema de Calefacción y la Prueba Provincial. La Prueba Provincial, la Prueba Provincial y la Prueba Provincial. Vamos a pasarlo justo al templo de promociones. Al frente está la fuente principal de Villa de la Runa. Tenemos alguna rocicería, está en nuestra imagen. Aprovecho a mandar un saludo a Marcelo. A la izquierda se encuentra el Banco de la provincia de Córdoba, con cajero automático. Bien, les les da muchísimas gracias. Si ustedes quieren suscribirse, se suscriben. A los videos de Andrés Tals y Piso Sardino, hoy en Pico Sardino. Un abrazo grande y feliz vida para todos.